El campus de la sede de Bogotá En la Universidad Nacional de Colombia se encuentra localizada la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, cuyo edificio principal data hace más de un siglo y hace parte del componente patrimonial de la universidad, al estar incluido en la lista de bienes de interés cultural del Ministerio de Cultura. En este acogedor ambiente que evoca el campo colombiano, los estudiantes de Zootecnia cuentan con una infraestructura que favorece su proceso de aprendizaje y que incluye todo lo necesario para facilitarlo. Gracias por ver el video. En el edificio de posgrados se encuentra la mayor parte de los laboratorios y unidades que soportan al programa. Adicionalmente, en el edificio de producción animal existen oficinas, salas de videoconferencia, salones de clase, entre otros, los cuales han sido acondicionados con sistemas de transmisión especiales con ocasión de la pandemia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También está a disposición la Biblioteca de la Facultad, la cual está conectada a la Biblioteca Central de la Universidad y a la reconocida Hemeroteca Nacional de Colombia. Gracias a ello, tanto estudiantes como docentes y egresados tienen acceso permanente a innumerables recursos bibliográficos dentro de los que se destacan las principales bases de datos del mundo. Por el lado de Bienestar, los estudiantes cuentan con varios restaurantes en los que pueden acceder a su almuerzo de manera subsidiada con tan solo digitar su documento de identidad. Sin embargo, si aún así el estudiante no cuenta con los recursos para pagar su almuerzo, existen áreas comunes en las que pueden calentar y disfrutar sus alimentos. Tanto bibliotecas como restaurantes ya cuentan con las medidas de bioseguridad necesarias para el posible retorno al campus. En el campo de la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, existen tanto en la facultad como en el campus espacios deportivos con gimnasios al aire libre, canchas múltiples, coliseo cubierto y el emblemático estadio Alfonso López Pumarejo, el cual alojó al fútbol profesional colombiano. Alfonso López Pumarejo Adicionalmente, dentro de las más de 121 hectáreas que constituyen el campus, se pueden encontrar abundantes zonas verdes donde propios y extraños pueden respirar aire puro en pleno centro de la ciudad. Gracias por ver el video.